Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de unboxing que esta vez en vez de hacer un solo unboxing va a ser doble de dos juegos que acabo de conseguir hoy ya van a ser uno de Nintendo Switch y uno de Nintendo 3DS que ya les explicaré bueno, vamos a comenzar con el primer juego que compré que es uno de los juegos que más estaba esperando tener este fin de semana que por razones, asuntos familiares no pude, pero bueno, ya lo tengo estoy hablando nada más ni nada menos que Super Mario Maker 2 así es, Super Mario Maker 2 ya lo tengo, este juego, un juego que estaba esperando mucho que estaba con muchas ganas de jugarlo y la verdad no pude el fin de semana pero bueno, ya está aquí, mejor tarde que nunca, ya lo tenemos aquí la versión física, obviamente, Nintendo Switch bueno, acá tenemos todo, a ver, vamos a leer lo que dice la caja a ver, crea y juega tus propios niveles de Mario escoge entre 5 estilos diferentes porque bueno, este juego tiene como novedad bueno, los mismos estilos del Mario Maker anterior como novedad, también tiene el estilo de Super Mario 3D World que es un juego que yo estoy deseando que se portee a Nintendo Switch que lo he dicho muchas veces en muchos videos que quiero que llegue pero bueno, a ver qué más dice dice cosa, crea niveles junto a un amigo sin la misma pantalla y al mismo tiempo es que bueno, a ver, vamos a un poco correr la cortina a ver qué más puedo ver algo más está un poco oscuro, ahí está a ver, qué más dice disfruta de tus niveles con hasta 4 jugadores en la misma consola dice un nuevo modo de historia ayuda a los Toad a reconstruir el castillo de la princesa Peach mientras juegas a través de más de 100 niveles y acá, diviértete más en línea si comparte, descarga niveles disfruta del modo multijugador de forma competitiva o cooperativa y mucho más bueno, para eso hay que tener Nintendo Switch Online pero, sí es un juego que yo ya lo tengo pagado en online así que no voy a tener problemas aunque me enteré que jugando online ahí tiene lag jugando, por ejemplo, los niveles de a 4 jugadores porque hay niveles que se pueden jugar de a 4 con Mario, Toad Luigi, Toadette por ejemplo pero bueno bueno, vamos ahora a abrir el juego usar mi lápiz estoy acá en el escritorio porque como no hay gente esto hoy bueno, estoy aprovechando para hacer bueno, vamos a abrirlo con el lápiz de dibujo que hago, siempre abro lo uso ahí está le abrimos la parte sellada a ver ahí está así bien ahí está acá tenemos el juego vamos a abrirlo ¿qué tenemos acá? wow una imagen de Mario, Luigi Toadette de 8 bits mirá qué imagen me dieron no me bueno, no me ponen manual pero por lo menos me ponen una imagen 8 bits de los personajes estuvo bastante bueno está bueno lo que más me llamó la atención es que pusieran sprites nuevos de Toad y Toadette en 8 bits eso es algo que me llamó bastante la atención y a muchos también pero bueno es algo una novedad que se agradece bueno, acá tenemos la tarjeta de juego que como siempre bueno, creo que debe ser de 4 GB porque el juego pesa cerca de 3 GB eso sí hay acá Super Mario Maker 2 cuando sacamos la tarjeta aparece el 2 cuando la sacamos solo el 1 se ve como si fuera Super Mario Maker 1 bueno y ahora vamos a pasar al siguiente juego pero antes vamos a hacer un pequeño corte así para cambiar música así que bueno esperen un cachito ya volvemos en un ratito bien estamos de vuelta bueno ahora vamos a pasar al siguiente juego que compré de 3DS como se imaginarán no sé si se escucha la música ya un poco sabrán de cuál es bueno es más que nada un port de un juego que había salido en la consola Wii que salió en el mes de marzo para 3DS estoy hablando nada más ni nada menos que el Kirby Extra Epic Charm un port del juego de Wii que salió en el 2010 y ahora porteado para Nintendo 3DS con novedades bueno es el mismo juego de Wii pero con algunas novedades eso sí bueno no voy a leer esto de la si lo que dice acá en la caja porque está en inglés todo lamentablemente pero el juego está en español porque según pero no cualquier español el juego está en latino con doblaje eso sí bueno pero con un solo solamente con la narración está en latino eso sí en serio el juego está doblado en latino según investigué igual que en la versión de Wii que cuenta con el doblaje latino de un narrador que según investigué es un actor con acento argentino en el mismo país donde vivo en serio es con doblaje argentino eso es lo que más me llamó la atención que según investigué en la página del doblaje Wikia que a veces investigo los doblajes quienes doblan a los personajes a los juegos pero bueno bueno vamos a pasar a abrir el juego a ver que tiene bueno igual no creo que tenga nada pero por las dudas a ver dale ahí está sé que es un juego que fue hecho después que los desarrolladores de este juego hicieron después el Yoshi's Bully War fue hecho por las mismas personas el Yoshi's Bully War aunque este fue el primer juego ya que es un juego de Kirby que trata de Kirby que viaja al reino a un reino de hilos telas que tiene que salvar es un juego que un spin-off interesante la verdad aunque eso sí es fácil es el juego más fácil de toda la saga obviamente sin manual acá tenemos el cartucho más grande que el de Switch porque los juegos de 3DS vienen así con cartuchos grandes parecidos a los de DS pero con esto para que no se puedan introducir en la DS eso sí y bueno este es el juego este juego lo compré y según investigué este juego tuvo bajas ventas vendió muy poco en 3DS y bueno porque muchos se están apegando a la Nintendo Switch por eso pero eso sí este juego se los recomendaría si vale la pena comprarlo me estarán preguntando si vale la pena pero tenés que tener en cuenta que este juego es muy fácil así que si eres de esas personas que que odian los juegos fáciles no te lo recomiendo porque te va a decepcionar el juego si creían que el Kirby Star Allies era más fácil este es más todavía pero está divertido el juego yo lo tengo en Wii pero lo volví a comprar en 3DS porque por las novedades más que nada para probar a ver qué tiene así que bueno y además ya tengo mi copia original porque en Wii lo tengo en copia así en un CD grabable un disco DVD grabable porque bueno no quiero discutir eso no pregunten por qué pero bueno tengo mis razones pero bueno por lo menos lo tengo ahora original versión de 3DS no me arrepiento de haber comprado otra vez este juego pero está bien un buen juego divertido animado lo voy a probar después a ver y después voy a ver qué versión voy a subir si la de Wii o la de 3DS puede que esta versión no sé voy a ver y bueno este es el Kirby X Trapicharm juego recomendado pero para los que tengan mucha paciencia les de igual los juegos fáciles así que eso bueno ay ya perdón bueno y ahora esto ha sido todo el unboxing doble de estos dos juegos Super Mario Maker 2 y Kirby's X Trapicharm bueno son juegos que los voy a disfrutar en mis consolas en Switch en 3DS bueno Mario Maker 2 en Switch y el Kirby X Trapicharm en 3DS son juegos que la verdad no me arrepiento de haber comprado sobre todo el Kirby X Trapicharm que a pesar de que me costó conseguirlo me costó dos meses porque lo tenía hace como dos meses y no llegaba será que bueno se nota que Estados Unidos están medio medio vagos las entregas pero bueno por fin lo tengo este juego y Mario Maker 2 lo jugaré voy a probarlo estoy con ganas de jugar en modo historia de crear niveles y jugar en lo online lo voy a probar lo voy a echar mucho provecho lo voy a sacar mucho provecho este juego así que bueno bueno gente esto ha sido todo el unboxing doble espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video y y bueno si les gustó denle me gusta comenten suscriban si quieren que haga más de este tipo de videos abriendo haciendo unboxing pueden mandármelo en los comentarios y también si quieren no sé puede que más dentro de poco tengo pensado subir otro video de mi colección de juegos de 3DS ya que tengo varios ahora así que muy pronto se va a venir ese video mi colección de juegos de 3DS parte 3 así que esperenlo y bueno nos vemos en el próximo video aquí me despido nos vemos hasta la próxima chau y les digo lo siguiente ahora que ya termin ahora que ya tenemos Super Mario Maker 2 por favor Nintendo denme un port de Mario 3D World bueno no bueno esperemos que se cumpla el port de Mario 3D World nos vemos gente chau chau